Bendiciones, les saludamos una vez más con el mismo gozo, con la misma alegría de siempre quien les habla, quien les saluda es Pastor Manuel Valdés, un saludo a la familia de CDA, Centro de Adoración y a usted mi amigo, mi hermano que nos permite pues llegar hasta donde usted nos sintoniza, muchísimas gracias le damos gracias al Señor por esta oportunidad, vamos a entrar a un tiempo de oración para pedirle al Señor que durante ese tiempo Él sea glorificado, Padre te adoramos, bendecimos tu nombre Dios, te glorificamos te damos alabanza, adoración, honra y gloria porque eres bueno en este momento Señor nos ponemos en tus manos, oramos que tu Santo Espíritu Señor venga a ministrar de una manera muy personal Señor nuestras vidas hoy más que nunca necesitamos oír tu voz, queremos oír tu voz necesitamos Espíritu Santo tu dirección, tu entendimiento y tu sabiduría Señor nos cuidamos con tu sangre preciosa y declaramos tu poder, tu señorío sobre cada persona que está en sintonía de esta programación te damos gracias Señor en el nombre de Jesús, amén muy bien mis hermanos pues este día más bien vamos a tener una quiero darle unas bases para que podamos hacer devocionales personales creo que en este tiempo tenemos tiempo verdad pero si no sabemos usar el tiempo se nos va, el tiempo dice el salmista verdad enséñanos, enséñame a contar los días de tal manera que traiga al corazón sabiduría este es un salmo descrito por Moisés y dice el salmo 90 enséñame a contar los días de tal manera que traiga al corazón sabiduría un devocional es un tiempo íntimo y personal es un tiempo íntimo y personal que la persona toma a diario con Dios es un tiempo donde usted se presenta delante de su Dios para recibir dirección para recibir, recibir instrucción y recibir confirmación le voy a dar algunas pautas número uno o antes de entrar a los pasos quiero decirle lo que usted necesita tener primero un deseo que usted desee tener intimidad con su Dios la Biblia dice en Filipenses capítulo 2 versículo 13 dice porque Dios es el que el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad pero usted tiene que tener el deseo si usted no tiene el deseo Dios no lo va a producir yo tengo que tener el deseo de crecer de conocer más de experimentar más su presencia porque el Señor nunca te obligaría a hacer algo que tú no quieras verdad siempre Jesús decía así como tú crees así se ha hecho yo diría así como tú quieres así se ha hecho entonces lo otro que tenemos que tener es una algo intencional que usted tenga la intención porque si lo dejamos al azar o cuando tengamos oportunidad y tiempo lo más posible o lo más lo más seguro es que no lo vamos a tener hay dos cosas que nunca nos van a sobrar y aunque ahorita estamos en cuarentena que dice tengo mucho tiempo en realidad nunca te sobra tiempo ni dinero y si nos sobrara a Dios no le gustaría que le diéramos lo que nos sobra entonces tenemos que seleccionar el tiempo tenemos que ser intencionales y respetar el tiempo respetar ese tiempo así que este así como respetamos los horarios en una cita médica llegamos a tiempo este cuando vamos al trabajo entramos a tiempo así también debemos respetar el tiempo que asignemos para tener un devocional para esto se requiere de disciplina y eso es una cosa que nos cuesta a nosotros la disciplina hay un proverbio japonés que dice que que la disciplina tarde o temprano vence la inteligencia lo dicen de dos maneras la otra dice que la disciplina tarde o temprano vence al talento una persona disciplinada es alguien que lo hace con la constancia que se tiene que hacer y la disciplina es algo tan importante verdad que los educadores dicen que los estudiantes que gradan que gradan con honores no son los más inteligentes sino los más disciplinados así que tenemos que ser disciplinados y tenemos que tener un horario adecuado un horario adecuado adecuado el salmo 61 verso 1 dice Dios mío Dios mío eres tú de madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas fíjese como lo exclama David como una persona que está desesperada mi alma te anhela y tiene sed en otro de los salmos dice como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios del alma mía es una una necesidad del 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 corazón del alma verdad pero tenemos que tener un horario adecuado un horario apropiado el horario que mejor le convenga el que más se ajuste a su tiempo y debemos de tener un lugar apropiado un lugar apropiado preferiblemente un lugar donde haya quietud donde no haya interrupción donde donde esté todo tranquilo verdad porque si nos ponemos a hacer un devocional en la sala los niños o el horario también este se dice que la persona muchas veces puede hacer más de las 5 a las 8 que de las 8 a las 5 porque a las 5 de la mañana si usted tiene ese tiempo no van a entrar muchas llamadas no van a sonar a la puerta así que su tiempo cada quien tenemos tiempos diferentes las herramientas o los utensilios que tenemos que tener número 1 la Biblia que es nuestra nuestra nuestro libro de texto principal la Biblia y también hay libros cuando ganamos la Biblia como 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 el libro de texto aunque tengamos un libro que nos ayude a hacer un devocional siempre la Biblia va a ser indispensable si tenemos solamente la Biblia podemos tomar este para un devocional puede ser personajes bíblicos a mi me gusta ver los personajes bíblicos o un o un libro en 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 especial por decir Marcos si usted va a agarrar el libro de Marcos en cada capítulo usted va a encontrar o le va a pedir a Dios que le dé que le dé una palabra de confirmación de revelación que le muestre que le revele algo que le quiere que le quiere mostrar un cuaderno de apuntes es importante para hacer sus notas lápiz una pluma para marcar marcadores diccionario concordancia y si tiene la manera de tener acceso a la internet para buscar otras palabras está bien lo puede hacer pero si esos son los elementos pero ya que tenemos todo eso entonces vamos a empezar cómo vamos a empezar con una palabra de oración comience con una oración pidiéndole al Señor sabiduría entendimiento dirección una oración corta precisa específica no no estamos en un tiempo de intercesión no estamos en un tiempo donde vamos a a pedir no es un tiempo de meditación personal donde el Padre le va a revelar su corazón y le va a mostrar su condición nos va a revelar su corazón el Padre y nos va a revelar nuestra condición si no es un tiempo de intercesión porque si nos vamos por ahí a interceder vamos a perder el enfoque esto es algo más íntimo más personal más de ti más donde tú tienes que llenarte donde tú tienes que recibir una palabra para tu sostento para tu para tu dirección para que tú sepas lo que Dios está hablando número dos el segundo paso el paso número dos es lea y marque lea y marque por ejemplo si decide usted usar el libro de Esther que a mí me fascina me fascina la historia de Esther me gusta cada vez que lo lo escudriño lo estudio aprendo algo en todos los pasajes en todos los capítulos si decide usted usar el libro de Esther como para su devocional este van a venir varios personajes pero el personaje principal ahí es Esther por eso se llama el libro Esther y lo va a leer varias veces no todo el libro pero lo puede ir leyendo por capítulos y marcando todo lo que le llame la atención por ejemplo una frase una frase que le parezca extraña o rara o interesante una palabra que se repita varias veces la actitud que sobresale de algún personaje este y si y si no puede terminar en una sola vez de un solo devocional un capítulo no se preocupe márquenlo donde donde va a proseguir y la próxima el próximo día continúe donde lo dejó para que así vaya viendo el el personaje y que en cada devocional Dios le va a dar una palabra de revelación le va a revelar lo que él quiere decirle lo que él quiere que usted y yo hagamos nuestra condición o nos va a confirmar cosas siempre teniendo un un parámetro balanceado ¿no? quien lo dijo mire yo esto siempre lo digo así cuando yo estudio la palabra de Dios en un devocional que es así con un personaje veo como si fuera un rompecabezas un rompecabezas es yo no soy muy bueno para hacer eso para mí todas las piezas se miran igual pero si puedo encontrar fácilmente cuatro esquinas porque no hay más en los en los rompecabezas hay cuatro esquinas y de ahí los bordos los bordes entonces las cuatro esquinas es quién lo dijo cuándo lo dijo por qué lo dijo y a quién se lo dijo entonces ya cuando tenemos eso ahí va a ser más fácil que usted pueda este aplicarlo algo a su vida entonces número tres paso número tres cuaderno de apuntes el cuaderno de apuntes es como si usted estuviera haciendo un diario personal entre usted y Dios porque cada día usted va a ir apuntando ahí una palabra que Dios le dio una confirmación una revelación o una confrontación porque hay veces que Dios nos va a decir que hay áreas de nuestra vida que tenemos que enmendar que tenemos que cambiar en ese momento usted no está pensando en nadie no está hablando por nadie es usted usted se está nutriendo tenga una libreta de apuntes y escriba haga notas y subraye memorice enfoque lo que le indica el Espíritu Santo ya que el Espíritu Santo por excelencia es nuestro maestro él nos nos corrige él nos confirma y él nos revela si por eso es importante que usted tenga ahí en su en mano una hoja de apunte y usted sepa que es como si usted y Dios están escribiendo su diario si después a lo mejor al tiempo va a buscar y va a repasar ese devocional que usted escribió el año pasado y va a decir wow estaba pasando por esa temporada y Dios siempre me estaba dando una palabra rema una palabra fresca número cuatro meditar 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 no es poner tu mente en blanco como algunas religiones lo enseñan sino por el contrario es llenar tu mente de los pensamientos de Dios la Biblia habla de meditar pero no es poner tu mente en blanco ni ponerte en una cierta posición como lo hacen algunas religiones es todo lo contrario llenar tu mente de los pensamientos de Dios mire lo que le dice Dios a Josué en el capítulo 1 versículo 8 nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y llegas conforme todo lo que está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él medite en lo que Dios le habló lo que Dios le dijo en la palabra de ese día y piénsela meditar también dice hay una bienaventuranza cuando meditamos en su palabra mire como es el salmo número 1 para mi es uno de los salmos más favoritos ¿sabe por qué? porque en el salmo número 1 vemos una persona que se guardó que se mantuvo todos los días de su vida bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche en su ley medita de día y de noche porque nosotros no podemos pensar que Dios es de un domingo a otro domingo Él debe de ser tu Dios en todo Él no quiere ser el primer lugar en tu vida Él quiere ser el todo de tu vida que todas nuestras decisiones y que todas nuestras acciones estén centralizados en Él en su palabra así que para este momento ya cuando estamos en la meditación usted ya leyó ya marcó todas aquellas cosas que le hicieron que se le hicieron sobresalientes ella tomó un tiempo para meditar pensar recapacitar reflexionar sobre lo que lo que le llamó la atención ya meditamos ya pensamos ya nos dimos cuenta ahora ya que leyó ya que marcó ya que meditó ahora es tiempo de ver o de aplicarlo a mi vida ¿qué es lo que yo aprendí? ¿qué es lo que yo debo poner en práctica? si no hacemos eso entonces el devocional solamente es información solamente nos estamos llenando más de más información no necesariamente quiere decir conocimiento hoy más que nunca hay mucha información pero de tanta información que vemos y oímos en las redes sociales muchas veces esa se convierte en desinformación porque no hay tantas voces entonces para que esto no sea algo así tú tienes que practicar lo que Dios te enseñó porque dice Santiago el capítulo 1 verso 23 el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que mira su cara en un espejo y en cuanto se va se olvida de de cómo era o sea ya que meditamos ya que estudiamos entonces vamos a aplicarlo en nuestra vida número 5 tenga un tiempo de adoración un tiempo de adoración para para contemplar su hermosura ya que Dios te reveló ya que Dios te enseñó ya que Dios te indicó lo que él quiere hacer o lo que quiere mostrarte entonces tú vas a tomar un tiempo para para postrarse ante sus pies contemplar su santidad para para darle gratitud admiración reverencia y si tiene una música que le ayude que contribuya a crear una atmósfera de adoración hágalo una música de esa bonita de esa que si hay la luz bajita yo digo lo que a mí me gusta usted puede hacerlo como usted se sienta y número 5 cerramos termine como como empezó con una palabra de adoración ¿sabe cómo es? es como una pinza la pinza cierra corta empezamos con una palabra de adoración y terminamos con una palabra de adoración diciéndole Señor gracias porque esta palabra que tú me has mostrado que tú me has revelado ahora yo necesito la gracia la sabiduría el entendimiento para ponerla en práctica Espíritu Santo enséñame a mantenerme y a guardarme en tu verdad y en tu palabra vamos a ir aprendiendo ahorita en esta temporada donde usted no tiene pues estamos estamos recluidos en nuestros hogares es un buen tiempo para empezar a practicar tiempos devocionales y a lo mejor después va a ser un estilo de vida va a ser una manera fácil de hacerlo vamos a hablar que Dios te dé sabiduría que Dios te dé gracia y también queremos orar por si hay alguna persona que necesita decirle a Jesús quiero entregarte mi corazón quiero entregarte mi vida no quiero vivir con incertidumbre quiero sentir tener la certeza la seguridad de lo que me espera después de esta vida porque aquí somos peregrinos tenemos que hacer esta oración si usted quiere hacer esta oración repita conmigo diga conmigo Padre en el nombre de Jesús te doy gracias por por haber enviado a Jesús para que muriera por mí en aquella cruz quiero abrirte la puerta de mi corazón para que entres a Él quiero que seas mi Señor mi Rey mi Dios mi amigo mi consejero mi médico divino te doy mi vida y todo lo que yo soy gracias por perdonarme en el nombre de Jesús Señor estoy hablando por personas que necesitan un toque de sanidad pon tu mano poderosa si usted está enfermo créale a Dios por un milagro el Dios que que hizo los cielos y la tierra el gran yo soy el todopoderoso no tiene límites ahí donde se encuentra su poder puede tocarle en el nombre de Jesús Señor toca a todo cuerpo enfermo de tal manera Padre Celestial que ese diagnóstico que ese pronóstico que dio el médico sea anulado Señor declaramos tu poder sanador tu poder libertador en el nombre de Jesús Amén muchas gracias por su atención que Dios le bendiga nos estaremos viendo la próxima ocasión bendiciones Amén